Bueno y atención porque las que son muchas, pero muchas, son las nuevas imágenes que se han presentado de ese Splaytune, ese título que está por llegar a Wii U. La verdad es que es un multijugador que seguro que da mucho que hablar en la consola de sobremesa de Nintendo y seguro que muchos usuarios incluso se hacen con la consola por este título. Y aunque parezca un poco suicida, Kamikaze lo que estoy diciendo es así. Nintendo ha distribuido nuevas imágenes y nuevos renders de ese Splaytune, todos ellos sacados de la parte jugable del título. Este título enfocado al mundo multijugador. La verdad es que la compañía está muy entusiasmada con este exclusivo para Wii U. Bueno, en estas imágenes podemos ver diferentes personajes disparando, podemos ver diferentes ilustraciones, podemos ver más armas, porque la verdad es que las armas al fin y al cabo, armas de pintura, por supuesto, siempre, porque ya sabéis que aquí las balas en este título son la pintura. Aquí nuestra misión es pintar todo de nuestro color, que cada vez haya más espacios pintados con nuestro color y así, de este modo, nuestro equipo ganará. La verdad es que la batalla de pintura está a punto de comenzar. Este es Splaytune, un título en el que hay que conquistar diferentes escenarios, llenando todo el nivel de tinta con nuestro esfuerzo y sudor. La jugabilidad de Splaytune permite ocultarnos en la tinta de nuestro color para movernos por ella, por lo que nos va a ofrecer mucha movilidad, muchas opciones de juego. La verdad es que Splaytune tiene mucha variedad. Ya os puedo asegurar que las partidas van a ser más que divertidas. Es un título orientado principalmente para el modo multijugador, pero ojo porque también habrá campaña para un solo jugador. Una campaña que combinará puzzles, plataformas y mucha acción. O sea que este Splaytune en Wii U tiene muy buena pinta. Aunque los servidores van a explotar, porque yo creo que se van a montar partidas divertidísimas. Estas son las nuevas ilustraciones, nuevas imágenes de Splaytune. Espero que las disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!